Ok, ok, um, ok, ok, um, 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 um. Ha visto imágenes de Haití y ya no puede comer, le contaba a sus amigas en la Estetician y sus amigas son de las que siempre siguen el camino recto, nunca ponen cuernos chicos, no valen pa' eso. El progreso de nosotros depende de la moral y siempre hay dos, una falsa y otra real, como el que sale en la Semana Santa a ver el Cristo, deseando volver a casa pa' hostiar a sus hijos. Lleva 20 años conmigo en el instituto siendo el más rojo, odia a los nazis, odia a los flojos, hoy tiene una empresa, esclavos esenciales y sus valores se fueron volando con sus ideales. Los mismos que decían que yo era un espojo, hoy son dos bipolares, droga hasta los ojos.